Amigos de Propulsión, seguimos en Expo IPA 2017, es la primera edición en el Querétaro Centro de Congresos, donde estamos platicando con muchas empresas que forman parte de la industria automotriz, sector de autopartes, para comentar todo lo que estamos, es un boom a pesar de que la industria automotriz en México ya tiene mucho tiempo y está bien afianzada, pues estamos viviendo también un boom, ¿qué tal? ¿cómo están? Me acompaña Jesús Briseño y Rogelio Sánchez de Man Hommel para comentar a Paquito, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, muy contentos de estar con ustedes. Muy bien, buenas tardes, gracias por invitarlos. Sí, aquí estamos en Expo IPA, queremos escuchar muchas nuevas soluciones, nuevas tecnologías aplicadas, ¿qué nos puede platicar Man Hommel? Bueno, Man Hommel es una empresa dedicada a la producción, más de 75 años de existencia, origen alemán y este año ya participando con dos marcas, una ya las más grandes, que Smart Filter y Wix. ¿Y cuál sería el producto estelar o la estrellita o algún lanzamiento que podemos ver aquí? Bueno, básicamente como somos proveedores de equipo original, todo lo que es el componente, o sea los componentes, hablar del sistema completo y algo que es importante en el mercado automotriz actual, serían los filtros del aire acondicionado, los filtros de cabina. Ah, claro. ¿Cuáles son las, pues tal vez las políticas que tiene Man Hommel con respecto a nuevos lanzamientos, tecnología? ¿Hacia dónde dirigen sus desarrollos? En Man Hommel está ubicado siempre para buscar innovar en el mercado y ofreciendo nuevas tecnologías, siempre pensando pues en el cuidado de los motores y de los equipos. Entonces, los departamentos de investigación y desarrollo siempre están buscando esta cuestión de innovación para ofrecer al mercado las mejores condiciones y obviamente en un nivel actualmente competitivo. Ok. ¿En México hay plantas, hay manufactura, hay fabricación de partes? Tenemos dos plantas, una está aquí ubicada aquí en la ciudad de Querétaro, de hecho como proveedores de las plantas armadoras contamos con mil compañeros ahí de trabajo y también en Saltillo, en Coahuila tenemos otra planta que es la que fabrica los productos de la marca Wix. Es muy compleja, digo, el armado, construcción, mantenimiento de un automóvil es muy complejo, debe requerir mucho compromiso para poder satisfacer todos los requerimientos. Por supuesto, sobre todo en la cuestión de refacciones de calidad y en mantenimientos preventivos que nos ayudan a no caer en mantenimientos correctivos que son siete u ocho veces más costosos. En esta parte cuando la cultura se está desarrollando cada vez más en los mantenimientos preventivos o incluso ya cuando se habla de mantenimientos para detectar desde antes posibles fallas, es donde sí conviene mucho aplicarse en la calidad de los productos y en los intervalos de mantenimiento. ¿Podemos hablar hoy día que el consumidor promedio, el usuario promedio mexicano tiene una cultura hacia el mantenimiento preventivo? Probablemente todavía no, y no el resto de la población, porque la mayoría dependemos de los talleres, de muy pocas personas, tenemos mucho conocimiento acerca del mantenimiento para realizarlo, incluso por cuestiones de herramientas, equipo, etc. y eso es lo que hace todavía llegar a desconocer detalles, tal vez no tan técnicamente avanzados, pero sí básicos para la selección de las herramientas del taller y de los procesos que hay que seguir para tener ese cuidado o esa cultura hacia el automóvil. ¿Dentro de sus laboratorios, tal vez de pruebas, se homologan los productos para comercializarse en México o es una sola línea que globalmente ofrece una solución? Actualmente lo que hacemos es trabajar con los estándares de las plantas armadoras, lo que es el equipo original. Fabricamos un producto con todas las exigencias de las plantas armadoras, pero es el mismo producto que se lanza al mercado, o sea, el usuario debe de sentirse con la confianza que está utilizando el mismo producto que trae su auto de equipo original. Y en esta parte de la, llamemos la homologación, es donde estamos regidos por estándares y certificados por ISO, en donde el mismo estándar que se utiliza en la planta de México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, todas las plantas en el mundial, es ese mismo estándar de lo que se utiliza, como comentaba Rogelio, el mercado mexicano. Es que es la base de la garantía, ¿no? El tener un estándar, es tener certificaciones, ahí es donde se respalda, o sea, que toda la promesa, el argumento de venta, en que el producto, pues para aguantar, porque para aguantar. Claro, y es como lo comentaba, la comprobación de que al ser equipo, fabricantes de equipo original, el mismo producto que se da a esa planta robadora, bajo esos certificados que obviamente están sumamente monitoreados y exigidos, se le va a dar ya al producto de automártico, de reemplazo. Ok. ¿Qué oportunidades identificarían hoy día como, como eso, como una oportunidad o bien como un reto para cómo está hoy día el mercado nacional de autopartes? Yo creo que hay que trabajar mucho en lo que es el entrenamiento, en lo que es la capacitación. Parte de lo que se desconoce mucho es las ventajas competitivas que tienen los productos, ¿sí? Y hay un sector que yo creo que el mercado no le ha puesto la atención que se requiere, que son las mujeres. Es un mercado nuevo que hay que darles más información porque ya están tomando decisiones a la hora de que hacen las reparaciones en sus autos. Muy buena reflexión. Y precisamente con esta reflexión, pues nos gustaría también conocer cuál es su visión para el futuro. Los estudiantes que ahorita nos están viendo últimos semestres de la carrera de ingeniería, que ya están a punto de brincar de este lado de las trincheras, ¿qué recomendaciones les darían? Claro, somos una empresa de puertas abiertas para que incluso hay, digamos así, inscripciones a las plantas para que conozcan todo este detalle, toda esta información, no solo en cuanto al producto, sino de lo que hablábamos de la cultura de mantenimiento. Entonces, sí, la recomendación sería que siempre valoren el respaldo, el tamaño de la empresa, la información que viene, la innovación, el desarrollo, el tipo de la construcción de los artículos, el ir teniendo estos conocimientos o referencias de lo que hace diferente un producto otro, una marca de otra, una oferta, la gama de productos que hay para la selección que sea la más jugada. Qué importante es esto, y bueno, ustedes ahorita lo puntualizaron, pero nos lo han dicho prácticamente todas las empresas que nos han acompañado aquí, de que la oportunidad es capacitación. El reto es redoblar esfuerzos en capacitación. En serio estamos requiriendo tanto, o sea, ¿está saliendo mal preparada la gente? ¿O es la tecnología la que avanza muy rápido? Probablemente sean las dos cosas, y todos sabemos que estamos en la era de la información, probablemente antes existían muchos productos, ahora más, pero ahora la información de cada uno de ellos es todavía mayor. Entonces, las opciones para seleccionar, pues también ahora son las opciones, ¿con base en qué? Entonces, requerimos estudiar esa información, requerimos ese interés hacia las personas, y comunicarnos también como plantas, como fabricantes, para que esa comunicación llegue a todos los que deben llegar, estudiantes, mecánicos, profesionales del área, para tomar esas posiciones bien informadas. Bien, muy bien, perfecto. Pues ahí lo tienen expertos, expertos, y si nos seguimos apoyando en gente que está preparada, certificada, que cumple estándares, seguramente vamos a tener no nada más un buen desempeño de un vehículo, sino un buen funcionamiento de una industria, que al final de cuentas le da de comer a muchas familias, ¿no? Pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algún comentario final para nosotros sobre la Expo, la IPA, qué tal les ha parecido? Pues muy bien, siento que ahorita mucha gente se está informando, está llegando, y aprovechamos el momento para darles el conocimiento de las ventajas competitivas que tienen nuestros productos. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por tu gusto. Gracias, seguimos con más en Expo IPA desde Querétaro, 2017.